Gracias. El doctor Alejandro Tocines es ingeniero agrícola, máster en ciencias y doctor en ciencias biológicas. Fue profesor de genética en la FAUBA, es investigador del Instituto de Biotecnología de la INTA y del Instituto de Genética Molecular de la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias. Desde el año 2004, ya en el sector privado se especializó en el asunto regulatorio de las biotecnologías. Desde 2007, como gerente de asuntos regulatorios en Ciencias Agrarias para Latinoamérica del Sur. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer, la verdad para mí es un verdadero honor y un orgullo personal poder estar hoy en una reunión, creo, en una institución con tanto prestigio y de tanto valor. Así que realmente créanme que para mí es muy importante hoy poder estar frente a ustedes, charlando y presentando temas de biotecnología. Como recién decían, yo llegué entre asuntos regulatorios de Ciencias Agrarias para la parte de biotecnología, es decir, que el área mía está encargada de las aprobaciones de los eventos, de gestionar toda esa información y presentarla a las autoridades para que hagan las evaluaciones correspondientes y finalmente, tras una evaluación por los expertos, esa tecnología sea aprobada y pueda ser usada. Está a mi cargo Latinoamérica Sur, es decir, que tengo a cargo Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Las actividades que estamos relacionando, digamos, haciendo en esta parte de biotecnología, hoy por hoy están focalizadas y limitadas Argentina, Uruguay y Paraguay, donde tenemos varios eventos biotecnológicos ya aprobados. La idea de la charla es presentarles resultados de biotecnología, biotecnología en general. Por supuesto me van a permitir que hable de las biotecnologías que más conozco y que además tengo la decisión de presentar, que son las de biotecnología. La prioridad es presentarles un pantallazo general de qué es lo que nos brinda esta herramienta. El tema que he propuesto es hacer un recorrido un poco por la genética clásica, por la biotecnología, ver un poco qué es la modificación genética, qué son las transgénesis, cómo se arman esos genes que se utilizan en biotecnología. Y después de este camino un poco introductorio, que les pido que me aguanten y va a servir para lo que vamos a ver después, vamos a hablar ya más enfocados en cuáles son los eventos comerciales que hay en la Argentina, de todas las empresas, y a partir de ahí hacer un camino a través de varios ejemplos de singenta para terminar viendo también tolerancia, estrés hídrico, y también un poco, bueno, cuáles son los aportes que nos puede dar la biotecnología en los sistemas productivos. Y finalmente algunas reflexiones y algunas conclusiones. Si hablamos de mejoramiento clásico vegetal, estas fotos tratan de ilustrarnos qué es lo que representa o qué es lo que se necesita para hacer mejoramiento vegetal clásico, mejoramiento en realidad. Y lo que tenemos que ver en primer lugar con lo que nos está representando esto es, por un lado que se hace dentro de la misma especie, tiene que haber cruzamiento sexual, tiene que haber diversidad, y a partir de esa diversidad se genera una progenie por distintos individuos. De esos individuos se puede lograr una selección después de distintos materiales. Acá tenemos manzanas de distintos colores. Entonces, esto es el ABC y de los requerimientos de lo que es mejoramiento clásico. El mejoramiento clásico también convencional es un proceso continuo, como les mencionaba recién, necesitamos cruzamiento, de ese cruzamiento obtener la progenie, después una evaluación, selección, y después del proceso de selección podemos obtener una nueva variedad. Y una vez que obtenemos una nueva variedad, vamos a querer otra mejor, así que volvemos a cruzar, volvemos a seleccionar, volvemos a generar un nuevo material. Este proceso es muy importante, y yo lo que quiero marcar como comienzo esta charla es que no quede esa idea de que una cosa es mejor que la otra, o que son opuestas. No, lo contrario. Necesitamos el mejoramiento convencional, es la base, y si no mejor germoplasma para poner los eventos biotecnológicos, no podemos seguir adelante. Entonces, todas las empresas tenemos un foco fuerte en lo que es el mejoramiento convencional, hacerlo fuerte en el germoplasma para después avanzar en lo que es la biotecnología. El mejoramiento convencional usa los genes nativos que tiene el germoplasma de la especie, va por caracteres multigénicos, y finalmente busca de alguna manera la optimización de ese fenotipo de esa planta. La biotecnología va por funciones nuevas, con unos pocos genes, que a veces están apetados, y generan una novedad en ese cultivo. Como les decía, ambos están juntos y ambos apoyan. Es un organismo genéticamente modificado, es aquel al cual, vamos un poco a entrar en unos términos de definición, a que se le ha introducido un nuevo gen, por técnicas de biología molecular, o biotecnología moderna. Esto es lo que conocemos como ha sido transformado genéticamente. El origen de ese gen puede ser cualquier organismo. Acá es donde empezamos a hacer la diferencia con lo anterior. Antes nos manteníamos dentro de los genes de la especie, ahora podemos buscar genes en cualquier organismo. E incluso ese gen puede ser ensamblado con distintos elementos de distintos organismos. Y finalmente, como decíamos recién, eso produce una característica nueva. Esto que ven acá, y esta es la parte que les pido un poco de paciencia y que me acompañen, es un esquema de un cromosoma circular de bacterias, que se denomina plásmido, en el cual se arma el gen, antes de introducirlo en la planta. Este plásmido, así se denomina este cromosoma circular, el 1502, es el plásmido que dio origen a un evento hoy muy conocido como es el BQ12 sin gen, un evento de tolerancia al epidópticos. Y podemos ver acá que tiene dos partes principalmente. Un gen denominado PAC, que confía en tolerancia al glufosinato, y otro gen, que expresa la proteína CRI1AB, que le da la tolerancia al epidópticos. Y además, tiene distintos segmentos que intervienen en la regulación de ese evento, de cómo se va a expresar este gen y cómo se va a expresar este gen. Vamos a ver en el slide siguiente, todavía más áspero que este, ah, perdón, acá lo que podemos ver es la sección que está marcada en rojo y lo que se cortó y después se introduce en la planta, después vuelvo a sobre esto. Pero en este slide, no para que lo lean, sino para mostrarles, bueno, todos los elementos que están puestos acá, el grado de conocimiento que hay de cada uno de esos segmentos, base a base de su molécula de ADN, cómo está compuesta, y un poco también mostrarles lo que les comentaba recién, cuáles son los orígenes. Ustedes pueden ver acá que los genes están armados con un segmento que viene del virus del mosaico del polizor, es decir, de un virus vegetal se tomó un segmento y se utilizó para armar este gen. De un gen del propio maíz, un intensificador, también se tomó una parte y se pegó. Se tomó el gen BT, de Bacillus Turgensis, un terminador, para que la expresión sea correcta, de una bacteria, Agrobacterium. El otro gen lo mismo, tiene acá el virus del mosaico, otra parte de maíz, otra parte de otra bacteria, y así pueden ver que del virus vegetal, la misma planta y de bacterias, se fueron tomando distintos pedazos para armar dos genes. Esto es un ejemplo, pero pasa lo mismo con todas las construcciones genétricas que hoy están en el mercado. Tienen segmentos de distintos organismos y que van a ser después a la función de ese ejemplo. Y la otra parte es esta, es, bueno, este es el genoma de maíz, este es el pláspido que les mostraba, la parte que se cortó, y a partir de eso, por un proceso de transformación, ingresa a una parte del genoma de maíz. Y a partir de eso, ahí ingresa el gel, y a partir de que se produce esa inserción que queda establemente fija en esa posición del genoma de maíz, este genoma de maíz cambió. Este es el genoma de maíz transformado para el evento 21. Y acá están, en este segmento, entre los miles de genes que tiene el genoma, estos dos nuevos genes, el CRI-9 y el PAD que les decía recién que confiere tolerancia al glufosin alto. El hecho de que el gen se inserte acá y no acá y no acá o acá también influye en cómo se va a expresar esa planta después, en cómo va a funcionar y en lo que le importa a ustedes, cómo va a comportarse acá. Entonces, pasada esta primera etapa que espero que se acuerden de algunas cosas y yo se las voy a recordar más adelante, les planteo acá este slide que les muestra cuáles son las biotecnologías que hay aprobadas en maíz en la Argentina. Trateo de verlas de alguna manera, pueden ver un grupo que son los genes que confieren tolerancia a herbicidas, otros que confieren tolerancia a lipidócteros, otros que confieren tolerancia a colócteros y así se van armando grupos donde las compañías combinamos esos genes y vamos haciendo combinaciones, una herbicida más un epilóctero, una herbicida más colóctero más epilóctero y acá tenemos combinaciones. Así se van dando distintas, fíjense, todo el panel de posibilidades biotecnológicas que hay para maíz en Argentina y a eso sumenle una matriz que está de base que es lo que les comentaba antes, los híbridos, el germoplasma, las distintas compañías con sus distintos materiales a los cuales le van sumando todas estas combinaciones de biotecnología con lo cual se genera un panel más interesante desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de opciones. Si agregáramos a este esquema las biotecnologías de Ardodon y las biotecnologías de soja estaríamos sumando 11 puntos más en este mapa, no entrarían verdaderamente pero tendríamos en el caso de soja eventos que confiden tolerancia a herbicida, un evento que confide tolerancia al epidóctero, la nueva soja de consalto de RRVT estaría acá en el medio y tendríamos una situación parecida con algodón también, tolerancia a herbicida, tolerancia al epidóctero, es una combinación que combina ambos eventos. Bueno, un poco para desandar o para llevar este camino de demostrarles cuáles son las tecnologías quiero presentarles algo muy concreto muy real es que voy a tomar el camino de los como les dije antes de los eventos que conozco los eventos que vengo trabajando hace tiempo acá un comentario en el área de asuntos regulatorios primero conoce a los eventos si van a funcionar o no y qué tan se adaptan a cada uno de los planteos tecnológicos y un poco por eso tal vez hoy la razón de estar compartiendo con ustedes estos resultados vienen de esta posición que tiene mi área de trabajo que es trabajar desde el comienzo y en los distintos países con las distintas tecnologías y entonces les proponía recorrer el camino de los eventos de Singeta como para ir entendiendo resultados concretos de estas tecnologías que se replican en cada una de las empresas la primera de ellas es la Grisur perdón la Grisur es la marca comercial de Singeta que abarca todas las tecnologías y sobre las cuales después vamos a ir viendo los distintos eventos la primera es la Grisur TL TL viene de tolerancia a la garta TL es la denominación que usamos para los materiales tropicales y TD tolerancia y atraer digamos en los materiales templados más en argentinos por ejemplo la Grisur TG plus es la de tolerancia al glifosato estas dos tecnologías se combinan un parental con un evento el otro parental con el otro evento tenemos la F1 que combina ambas entonces podemos ofrecer las tecnologías combinadas que se denomina Grisur TLTG después aparece Grisur Víptera la segunda generación de proteínas insecticidas para epidócteros y pasa lo mismo se combina y aparece Grisur Víptera y así se va sumando una tecnología para el control de colócteros que combinada nos da Grisur Víptera 4 y toda esta escalera de eventos acumulados va a ser la base sobre la cual se suma la tecnología de tolerancia perdón sí de tolerancia a estrés o optimización de uso del agua a Grisur el evento G21 cuando lo cruzamos obtenemos la combinación aparece 1162 que es la tecnología Víptera cuando lo cruzamos aparece ven una Grisur Víptera 3 tiene 3 eventos tecnológicos acumulados de ese germoplasma aparece una nueva tecnología tolerancia con ópteros la cruzamos y aparece en los círculos que tienen las 4 tecnologías esto es el proceso de acumulación apilamiento o stacking de eventos biotecnológicos en los distintos materiales vamos a ver cada una de estas tecnologías tolerancia a Vícila tolerancia al bifosato a maíz es la misma tecnología que ustedes conocen de soja y es la misma que se aplica también en algodón ventajas de esta tecnología bueno apunta a las aplicaciones oportunas y efectivas de glifosato hay eventos que confieren tolerancia a glifosinato hay eventos que confieren tolerancia a otros a otros herbicidas el objetivo es mantener el cultivo libre de malezas por más tiempo esto no afecta el crecimiento del cultivo maximiza la presión de rendimiento flexibilidad de manejo y sobre todo ha sido un aliado muy importante en lo que es el manejo o la implementación de la siembra directa o también en aquellos casos de recuperación de lotes con alta infestación o sea que según la situación particular esta tecnología toma más o menos valor o se combina por ahí con justamente las tecnologías que ya venimos manejando como es el caso de soja control de insectos otro de los eventos importantes que nos da la biotecnología para aumentar los rendimientos la estrategia que se ha seguido acá es la toma de genes a partir de la bacteria Bacillus turigensis y de ahí vienen los nombres que van a que yo voy a nombrar los eventos BT son aquellos que están expresando proteínas que se han extraído de Bacillus turigensis y básicamente hay dos tipos de proteínas las proteínas que se llaman Cray que vienen de la expresión de cristalino estas proteínas generan cristales y las proteínas las nuevas proteínas que son BIC que vienen de la sigla proteína insecticida de estado vegetativo y son las dos tecnologías hoy disponibles en el mercado las dos funcionan de la misma manera la situación es que en el intestino medio de los insectos susceptibles en este caso el epidócteros hay receptores específicos a los cuales estas proteínas se unen y una vez que esta proteína reconoce ese receptor en el intestino medio produce una cascada de reacciones que termina en la formación de un podo de un podo a la célula del intestino imagínense la célula pierde su funcionalidad el epidócteros porque afecta el epidócteros y no afecta abejas porque afecta algunos epidócteros sí y otros epidócteros no a veces con mala suerte algunos epidócteros quisiéramos que los controle y no los controla pero bueno es parte de la especificidad que tienen estas proteínas resulte en la primera generación de eventos BST enfocada al control de diatrega sacaralis el barrenador de estallo pueden ver acá materiales digamos convencionales donde la larva destruye todo lo que es la caña por adentro devorando todas las reservas que tiene el maíz en ese momento para después traslocar a los granos debilitando las cañas en algunos casos graves también el barrenador se traslada por la caña y llega hasta la base misma de las espigas o sea aún perjudicando mucho más lo que es el potencial de arriende y el llenado de esos granos versus lo que es un material protegido con cualquiera de las proteínas que hoy están en el mercado intacto buena caña y reservando todo esto que la planta ha fotosintetizado para mover oportunamente al grano esta es una plaga que tiene una alta incidencia en el rendimiento que vamos a ver algunos números y que la tecnología metida ha controlado muy bien otro caso parecido es el de las Mopalbus esto sí que es una plaga de importancia en Paraguay la verdad que desconozco la situación acá en Bolivia pero también ha sido muy efectivo en este control resultados fíjense 10 años de esta tecnología aplicada en Argentina promedio 6% de rendimiento superior ven como en los distintos años va cambiando y esto es por cuestiones de la plaga pero podemos ver que hay un promedio muy interesante de beneficio sobre los materiales convencionales en el caso de Paraguay que fue el año pasado la primera campaña los primeros resultados nos mostraron un resultado de un 11% superior con respecto a los convencionales entonces en definitiva esto es una tecnología que controla muy bien el de Atraea en las Mopalbus hace un control parcial de espodote y de coberta y nos termina estabilizando los rendimientos y sobre todo facilitando el manejo después voy a ir un poco a este detalle tenemos beneficios directos como son estos pero también muchos beneficios indirectos que son ustedes los productores los que después terminan viendo cómo esta tecnología les facilita la vida y esto para recordarles lo que les comentaba antes la combinación de las tecnologías de tolerancia insectos tolerancia a glifosatos que terminan en una nueva tecnología vamos a la segunda generación de proteínas insecticidas acá es donde aparece la tecnología Víctora esta es una nueva proteína las Vip y que tiene una característica muy importante por un lado un amplio espectro de acción control total de atraída como ya hemos visto pero también un control total de espodóter y de licobar y esto se ve muy claro en el fenotipo de la planta y es muy importante desde el punto de vista del manejo porque teniendo en cuenta la situación de las plagas que es difícil predecirlas monitorearlas nos lleva un montón de tiempo cuando las detectamos la ventana de aplicación es realmente breve entonces tener una planta que se protege sola es de mucho valor fíjense el caso de licobar tenemos tenemos si pueden ver acá una clásica espiga comida con la larva alimentándose esto con lo que es vasos agresivos que es lo que tiene esta tecnología en particular y que tiene que ver con lo que les comentaba al principio el efecto insecticida de la proteína combinado con la expresión que tiene este evento en las barbas hace que cuando la larva deposita la hembra deposita los huevos en la larva perdón en las barbas y comienza a alimentarse de las barbas en ese momento ya la larva recibe su primera dosis y sigue y deja de funcionar es decir que ni siquiera tiene oportunidad de entrar por eso cuando ustedes vean tecnologías de TEC que están protegiendo contra el problema van a ver esta situación y particularmente en el caso de Víctera que no hay ingreso es una espiga totalmente sana desde el comienzo ejemplos de de la tecnología digamos los que son el material convencional con lo que es un ex-sub de DMAX o sea la primera generación de cincienda con una protección muy parcial con un control perfecto como es el de Víctera voy a pasarle fotos daños notables fotos de Uruguay más fotos de Uruguay también primeras campañas que tenemos vistas ayer situaciones realmente graves de daño comparativos y este es un punto importante tal vez en la situación de licobarpa no sea tanto desde el punto de vista de rendimiento que con toda la furia por ahí es un 1 o 2% pero si lo que es a lo que afecta la calidad de grano grano dañado como también los contenidos de micotoxinas fíjense las reducciones en los niveles de micotoxinas cuando vemos un control en 268 partes por millón a 21 partes por millón y esto esto es serio estos son micotoxinas que afectan la producción que son cancerígenas porque está generado con esto entra en la larva y genera todo el daño y todas las enfermedades fúgicas que van alrededor de esto en Brasil donde las cadenas de producción de pozos y desastros están muy organizadas las cooperativas se encargan de comprar maíces con protección en el coberta para seleccionarlo trazarlas aparte y usarlas para las naciones de grano y ahí ven como disminuye la muerte de aves disminuye la muerte de cerdos disminuye las pérdidas de producción y toda la cadena gana eso es a partir de estas tecnologías y a partir de una organización de la cadena eso es lo que actualmente está ocurriendo en Brasil otra plaga no sé si lo pueden se la pueden detectar esto es en Tucumán Argentina la zona de la cocha el mismo material genético con víctera sin víctera fíjense lo que ha hecho Spodócter acá ha destruido la planta ha destruido el crecimiento se puede ver a simple vista la altura de la planta la diferencia que hay y vamos a los números en este ensayo la versión convencional el mismo el mismo híbrido versión convencional primera generación de BT segunda generación de BT fíjense en los rendimientos 7400 8200 9300 primer salto la primera tecnología nos da un 11% de incremento de rendimiento y eso se debe principalmente al control de diatraera y el segundo el segundo salto otro 13% acá sí es donde el control de Spodócter y el coberta nos generan otro 13% es decir que tenemos un 25% de incremento en el rendimiento de la versión convencional a la versión víctera estos materiales ya están en condiciones reguladas en Paraguay en Argentina por supuesto estuve haciendo giras ahora en febrero bueno tal vez no se ve tan claramente pero era notable la diferencia de las cosas que uno ve el entresurco este material uno se paró así en el entresurco abierto en este material que es el vícter que está protegido el estado el estado fue olvidar impedía ver este impedía ver el entresurco daño intacto voy a pasar varias fotos que son muy ilustrativas este es muy lindo verlo a campo muy claro esto en Uruguay lo mismo víctera versus maíz VT de primera generación esta era una situación de que no se parece bien acá realmente impactante ustedes ven este maíz lo ven verde se ve bien pero la verdad parecía que hubiera pasado una una despanohalada mercánica como estaba ese material y había sido después de óptera al lado estaba el víctera y era totalmente distinto totalmente intacto no tengo los datos de rendimiento de esto pero ya a simple vista la diferencia era notable fíjense algunos números son la temprada argentina siembras tempranas donde la presión de escuadóptera no es tan alta esto no significa un 1,5% en estos ensayos 48 ensayos de incremento el mismo barro genético de dos tecnologías pero fíjense lo que pasa en la siembra perdida donde la presión de escuadóptera es alta y la tecnología víctera representa un 6% de incremento de rendimiento por esa situación otra de las otra de las plagas controladas es cortadora en estos casos nosotros realizamos ensayos hacemos esta especie de corralito ponemos las larvas ahí y las larvas después nos cuentan la diferencia cómo afecta el stand y cómo el stand se mantiene y esto también tiene que ver con las propiedades insecticidas de esta proteína recuerden que la larva cortadora muerde la planta siempre tiene que la plaga alimentarse de la planta pero el efecto insecticida es tan fuerte y tan rápido que hace que aunque haya una mordedura de la meta el stand no se afecta en estos casos la larva sigue comiendo y pasa por arriba de la planta víctera 4 voy a ir muy rápido con esto el objetivo es colóctero control de diabrótica especiosa esta plaga que se alimenta las raíces y nos deja situaciones como estas plantas con una buena cabecilla y plantas con las raíces totalmente dañadas situaciones que se ven a campo como esta nosotros la denominamos pollo de ganso esta planta que se vuelca después vuelve a salir tiene que ver con estos daños a nivel de raíz fíjense en dos situaciones extremas plantas que se vuelcan y empiezan a crecer después raíces auxiliares el daño es muy fuerte bueno y acá también la tecnología ayuda a reducir los daños fíjense de distintas presiones de infestación como en un material transgénico se mantienen bajos niveles de daño en material convencional aumentan esto significa que perdió 12 en escala perdió 12 anillos de raíces en la planta esta tecnología la presentaron en el mercado la estamos trabajando todas las compañías biotecnológicas tienen un evento dedicado a esto que es la plaga más importante que tienen en Estados Unidos y por último esta quiero ir a esta tecnología en la ciudad artilla donde se combinan las dos tecnologías lo que les mostraba antes el mejoramiento convencional y el mejoramiento por biotecnología este la el objetivo es utilizar los genes activos y usar los transgenes podemos ver lo que es una una mazorca en buenas condiciones versus lo que puede pasar en condiciones de 3 y 2 de febrero voy a avanzar rápidamente con esto esto es el concepto del producto el concepto es esto tenemos un material que es sin déficit hídrico los dos materiales deben rendir lo mismo es decir que no tiene que haber plaga de rendimiento pero ante una situación de sequía que es la que vemos acá a la derecha este hay una recuperación en definitiva la parte de por sequía no es tan grande y en pos de eso en el caso de Singenda utilizó todo su germoplasma que tiene nivel mundial de 2.075 líneas seleccionó 1.028 que están representadas en este endrograma que muestra la diversidad genética y la sometió a un proceso que se los resumo de la siguiente manera esas 1.228 líneas fueron cruzadas con un material se generaron familias y esas 1.228 familias fueron caracterizadas a campo para ver cómo resistían las sequías ahora les muestro algún slide adicional y por otro lado también se las caracterizó molecularmente ver qué marcadores moleculares tenían a lo largo de todo el genoma de estas 1.228 familias después se hizo ensayos situación de estrés se producía un fuerte estrés hídrico al momento de la floración y se terminaban caracterizando entonces los materiales rendían mucho poquito o nada si sirve acá pueden ver una foto de la diversidad genética que agrafica este material versus este material esto era parte de las 1.228 familias que les comentaban anteriormente y después cruzando los datos que había entre la genética y su comportamiento en este ensayo se pudieron seleccionar y identificar 10 genes mayores es decir 10 genes que tienen un efecto importante que cuando ellos están toleran mejor la sequía de acá Singenta seleccionó 4 y los tomó para hacer su mejoramiento convencional es decir los nuevos materiales de Singenta vienen con genes incorporados que hacen que el híbrido sea mejorado en cuanto a respuesta a sequía y sobre esos materiales mejorados vienen la nueva generación de eventos biotecnológicos y estamos combinando mejoramiento convencional con con biotecnología para generar un producto mejorado en definitiva volver a este concepto del producto tenemos una recuperación de la sequía basada en estos genes hace pocos días a principio de julio más precisamente estuve viendo los resultados que se obtuvieron en el sur de la provincia de buenos aires de argentina donde estábamos ensayando estos y realmente los resultados son muy muy buenos muy prometedores así que estamos muy contentos con eso viendo como los los genes nativos están aportando un efecto muy fuerte muy importante a la protección contra las presas y cierro este capítulo mostrándoles esto estamos hablando de genes de resistencia a sequía y venimos pensando en los genes de resistencia a insectos ahora cuando nosotros vemos un gen que produce esta diferencia en las raíces y cuando vemos otro gen que produce también esta diferencia una hoja entera con sus estomas para reaccionar a las condiciones ambientales o una hoja que está totalmente ajejada con todos sus tejidos conductivos abiertos y evaporando agua a más no poder estos genes son de tolerancia a insectos o son de tolerancia a déficit hídrico creo que son las dos cosas y por eso ahora uno empieza a ver las tecnologías las empieza a sumar y empieza a pensar en los viejos genes de una nueva manera voy a cortar un poco el trayecto les quiero mostrar acá algunos de los estudios que hacemos desde el área nuestra de asuntos regulatorios que tienen que ver con el impacto ambiental una nueva proteína se la estudia con su actividad insecticida o no insecticida una gran cantidad de insectos de distintos órdenes esto es lo que podemos ver acá y pueden ver acá en el caso de Víptera como dentro del orden del epidópteros vemos algunas que son activas digamos tienen actividad insecticida y otras que no por ejemplo no es activa contra Ostrina inminaris que es el barrenador de la caña que predomina en Estados Unidos acá tenemos una mala noticia es un evento que no nos está protegiendo de una de una plaga tenemos que no es activa por ejemplo contra bombix mori esta es la larva del gusano de cera entonces tenemos una proteína que esa especificidad nos está protegiendo en insecto benéfico pero también vemos que no hay ningún efecto sobre otros grupos ni el hito ni el colóctono ni los grupos que están acá marcados acá abajo esto es parte de lo que les comentaba al principio la especificidad de la interacción receptor proteína y hace que esto sea un factor digamos de punto de vista ambiental muy positivo nos dejará alguna plaga fuera pero también nos está protegiendo a todo el resto de los insectos incluyendo los benéficos nosotros hacemos estudios de laboratorios muy fuertes perdón de campo muy fuerte en este sentido y vemos cómo se afectan acá vemos las plagas blancas cómo hay diferencias significativas en la población de una población susceptible versus la que tiene el evento acá esta es la susceptible esta es la la que tiene el evento no hay la plaga blanca podemos ver también el tema de oviposición que es lo que está acá abajo las hembras se oviponen en los dos materiales de la misma manera acá tenemos las oviposiciones déjenme acordarme ah del barreador y acá del iortis las oviposiciones son las mismas en los dos materiales la diferencia está que cuando la larva nace en la larva L1 se alimenta del material transgénico esa no prospera pero las larvas L1 están ahí las podemos ver y eso hace que otros organismos benéficos que se alimentan de esas larvas L1 sigan estando ahí los únicos de biodiversidad se mantienen entonces acá vemos uno de los efectos no voy a entrar en tanto detalle pero vemos uno de los efectos de estas tecnologías que afectan claramente a las plagas blancas pero no afectan a los insectos blancos a los no blancos a los a los benéficos manteniendo así este un mejor un mejor entorno de cultivo y un menor impacto ambiental y por último también comentarles esto que les comenté antes las dos acciones insecticidas tienen que ver a través de las dos proteínas es otro factor importante desde el punto de vista del manejo ustedes saben que tanto las plagas como las malezas como las enfermedades se las rebustan para superar las barreras que nosotros ponemos en los materiales cuando nosotros tenemos una sola proteína insecticida dentro de un híbrido el insecto necesita solamente una llave para superarlo cuando empezamos a acumular varias proteínas insecticidas ese insecto para superarlo va a necesitar varias llaves esto hace que sea más difícil la selección de insectos resistentes ¿verdad? en el caso particular de Víctela es una nueva tecnología que establece una nueva un nuevo desafío para los insectos y ayuda a todas las tecnologías en general a aumentar su sustentabilidad en el tiempo otra situación también muy importante es que durante muchos años tuvimos por lo menos en la Argentina una sola proteína mayoritaria en el campo quiere decir que oficiamos a toda la misma presión de selección al insecto la estábamos siempre presionando de la misma manera ahora tenemos varias proteínas aprobadas y eso hace que la presión de selección no sea única nuevas generaciones tolerancias fúngicas y virales cambios composicionales cambios composicionales les decía tolerancia sequía salinidad y tal vez un poco más adelante rendimiento uso de nutrientes y tolerancia a otras temperaturas todo eso es lo que se viene en el pipeline en biotecnología y entonces para cerrar algunas conclusiones lo que les fui mostrando en el camino cómo las tecnologías se van sumando van generando una cadena de valor cómo las tecnologías aplicadas a cuestiones sencillas como tolerancia a herbicidas y insecticidas están presentes pero también se vienen aplicando exitosamente para efectos complejos como es tolerancia a estrés hídrico tenemos los beneficios directos que aportan cada uno pero tal vez los más importantes y a veces son los indirectos cómo se simplifica el manejo cómo se hace un menor uso de insecticidas cómo logramos una mayor inoculidad de granos cómo facilita la vida del productor y eso representa cambios importantes por eso la meteorología es una herramienta importante para aumentar la productividad para aumentar la calidad mejorar disminuir el impacto ambiental y la sustentabilidad del sistema y por último no dejar de marcar lo importante que es el mejoramiento convencional para seguir teniendo los mejores materiales sobre los cuales insertarlos y unos datos que pude ver en un documento que sin pretender que sean exactos lo que yo puse acá pero representa la aspiración estratégica del gobierno de pasar de una situación actual del 2012 de 15 millones de toneladas en 5,2 millones de hectáreas pasar en el 2025 a 45 millones de toneladas y 13 millones de hectáreas este es un plan esto es una aspiración esto representa duplicar el 2,5 la superficie agrícola en Bolivia significa a este rendimiento que vamos a tener 37,5 millones de toneladas pero si queremos llegar a estos 45 también vamos a tener que incrementar un 25% el rendimiento de estas producciones con lo cual la pregunta que les dejo es si la biotecnología no tiene algo para aportar en este proceso y la verdad si tenemos en cuenta los números creo que si la biotecnología puede ayudar en este proceso las gracias las gracias al doctor Alejandro Tocini un tiempito doctor Tocini por favor un tiempito para una ronda de consultas si la da por favor doctor tengo dos para que las las comente veo que cada vez más suman y combinan quienes de distintas procedencias si eso a su criterio tiene algún riesgo ¿cuál es el nivel de seguridad que esto nos ofrece? y la otra voy a ir más profundo en la proyección que usted nos mostró al final si eso es posible no si la biotecnología puede ayudar si usted cree que eso es posible sin biotecnología ¿cuál es la tendencia en otras partes del mundo para lograr eso? la primera que es la más fácil a ver si cuando hablamos de riesgo su consulta se refiere a riesgo de inocuidad o a riesgo ambiental desde el punto de vista productivo la acumulación de las propiedades insecticidas por el mecanismo de acción que compartí con ustedes es sumamente específico y no hay efectos sinérgicos sino que se van sumando desde el punto de vista de la dificultad que le genera a un insecto superar dos o tres barreras insecticidas al mismo tiempo esa es la estrategia de las empresas y también la disponibilidad de eventos biotecnológicos de proteínas altamente efectivas no es tan grande con lo cual estamos trabajando entre todas las empresas combinando nuestras tecnologías buscando esto generar el mejor producto de insecticidas pero al mismo tiempo que tenga una vida útil lo más larga posible el riesgo que se puede plantear ahí que uno tiene en la cabeza es bueno estamos poniendo todas las tecnologías al asador digamos y esperemos que los insectos no nos ganen en esta carrera antes de que tengamos la segunda o tercera generación de proteínas insecticidas así que es el desafío de las empresas seguir generando eventos biotecnológicos para este riesgo productivo y de sustentabilidad se minimice no sé si contesto a tu pregunta y la última parte la verdad que me pareció muy interesante la propuesta ahí está puesta en números muy sencillos y desde mi formación veo que la biotecnología tiene para aportar obviamente llevar adelante ese plan tiene muchas otras tecnologías técnicas que hay que poner aspectos económicos y aspectos y aspectos políticos sin la biotecnología creo que el camino sin duda va a ser más difícil no quisiera decir que es imposible pero sí más difícil por eso creo que como ha pasado en otros en otras situaciones en otros países creo que el área técnica tiene mucho para decir en esto reconocer el valor de las tecnologías reconocer lo que eso puede aportar y llevar su voz a los organismos que correspondan para que haya una apertura en ese sentido y una posibilidad de usar las tecnologías eso ha pasado en muchos países que con el tiempo digamos el sector técnico ha superado los desafíos que a veces la percepción pública por poner un ejemplo ponía a estas tecnologías gracias doctor una otra pregunta para el doctor ¿qué se está haciendo en materia de sorbo en la residencia? hay un proyecto por lo menos que yo tenga conocimiento de sorbo con resistencia a sequía y es un proyecto que tiene una pata en el conicet de Argentina hay un gen muy interesante pero creo que tiene dos dos puntos flatos uno es el sorbo como cultivo no tiene un valor comercial importante que a veces justifique enfrentar todos los gastos porque la verdad es eso uno puede tener una tecnología pero después hay que llevarla al mercado con todos los requerimientos regulatorios que existe que en muchos casos es una sobreregulación que no significa solamente aprobarlo en el país productivo sino también aprobarlo en todos los países importadores que van a utilizar la tecnología entonces tiene que haber una sincronicidad y eso es un desafío empresarial muy grande que tiene mucho costo entonces llega un momento en que algunas tecnologías no ven la luz por los costos de implementación y la otra pata floja que tenía este proyecto era la posibilidad de cruzamiento con otros sorgos como el sorgos de Alepo y ahí es parte de la evaluación ambiental que siempre se hace la posibilidad de que este transgén que le confiere tolerancia a sequía pase un sorgos de Alepo y de repente estuvimos mejorando una maleza entonces ahí también hay una cuestión que tal vez el más importante hoy es el del costo ¿Alguna otra pregunta para el doctor Tosini? Gracias doctor Tosini perdón con respecto al sordo usted comentó que muchas veces las empresas no le es rentable hacer un sordo con la posibilidad que tenga más menos estrés pueda producirse en otros lugares y ampliar el área de este cultivo porque económicamente cuesta mucho ¿Qué pasa al revés cuando las empresas ponen dinero para aprobar eventos en distintos países y que no hay la suficiente en comillas para el público la suficiente cantidad de ensayos a través de la generación ¿Qué pasa cuando las empresas ponen dinero para acelerar los procesos de facilitación y comercialización de los productos en detrimento de no tener demasiados ensayos ya que las poblaciones de insectos son mucho mayores y tienen más diversidad que la población humana ¿Qué tanto puede afectar? Ya que se empiezan a ver en algunas tecnologías que sí afectan con el tiempo en el daño ambiental A ver ahí hay dos puntos desde el punto de vista de los procesos regulatorios son siempre largos estrictos y sumamente detallados desde el punto de vista de las empresas lo que nosotros podemos hacer para acelerar los procesos es generar el paquete regulatorio lo más completo posible y tratar de anticiparnos a las preguntas que tienen los reguladores en mi experiencia que tengo en tres países que trabajo en la región siempre ha sido así no no hay forma de acelerar los procesos si uno no satisface digamos las preguntas de los reguladores y tenemos dos áreas básicamente de evaluación una que es de impacto ambiental y otra que es de inocuidad alimentaria realmente son agencias distintas son grupos distintos y cada uno tiene su propia prueba así que para mi equipo de trabajo para todas las compañías es un desafío grande poder atender todas las dudas que tiene cada uno de los reguladores otra cosa que ocurre desde el punto de vista de la regulación es que los reguladores también se consultan entre ellos el de Argentina con el de Uruguay el de Uruguay con el de Europa el de Europa con el de Argentina y eso trabaja tanto positiva como negativamente positiva porque muchas veces una evaluación positiva de un regulador canadiense europeo ayuda a a tomar confianza en el producto en otros evaluadores locales y negativamente porque a veces alguna idea creativa rara que tenga algún regulador de otro país se la pasa a regulador local y nos exige la misma pregunta con la cual tenemos que generar un ensayo y se demora ese es un punto nosotros trabajamos en el grupo de esta técnica tratando de acelerar lo más posible pero pasa por ese lado generar participarnos a las preguntas y generar un paquete regulatorio sólido el otro punto que es el de efectos ambientales la verdad que no no tenemos ningún caso registrado digamos en eso hay montones de bibliografía y de estudios hechos y si lo hubiera algo serio seríamos las empresas las primeras demandadas por ahora no la verdad que no tenemos si si tiene algún ejemplo particular que le ha comentado lo podemos comentar pero la verdad que no no tenemos hasta ahora registrados efectos y son esperables parte de la solidez de la presentación de estos trabajos tiene que ver con el conocimiento de más un poco lo que les comentaba recién si lo vemos en un algo muy sencillo como es interacción receptor proteína insecticida ese receptor está solamente en los lepidócteos y ninguno que sea digamos que no sea lepidócteo tiene que tener miedo de comer esa proteína insecticida a otro insecto u otros animales esa proteína se degrada y nos nutre mientras que en un lepidócteo y en esas condiciones del intestino es una toxina eso está muy bien está muy bien demostrado muchas gracias doctor don Hugo por favor don Alejandro Juan Carlos gracias por su participación espero que no sea la primera pero no la última bienvenida y gracias por favor gracias 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 Gracias.